Buenos días, ¿cómo están? Me alegra. ¿Cuántos de ustedes le dan la debida importancia a los dientes? ¿Cuántos duramos cinco minutos mínimo cepillándonos los dientes? Muy bien. Creo que somos pocos las personas que realmente le damos la debida importancia, porque siempre estamos en carreras, ¿verdad? Que tengo que estudiar, que tengo que salir, que tengo esto y lo aquello, y que los niños, y es que tienen los niños. Entonces hacemos un cepillado rápido. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hacemos ese cepillado recto y rápido? Dañamos las encías. Por eso es que dicen, uy, a mí me sangra la encía. O me pasa esto, me pasa lo aquello, inflamaciones y tantas cosas. Es muy importante cepillar nuestros dientes, porque los alimentos que nosotros ingerimos, lo que queda puede producir lo que son las caries. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay una caries? Hay que ir al dentista. ¿Cuánto nos cuesta una resina o curarnos los dientes, calzar los dientes? 20, 25, 30 mil colones. ¿Qué pasa si nosotros dejamos pasar eso y de repente la carie llega al nervio? Un tratamiento de nervio te cuesta de 80, 70 a 100 mil pesos. ¿Qué pasa si ya no se puede salvar el nervio? O sea, hay que quitarlo y la carie ya consumió parte del diente. Eso nos lleva a tener que hacernos, a quitar el nervio, luego a ponerle un pin, porque una vez que se retira, ya el nervio, la pieza dental queda débil. Entonces le ponen un pin, ese pin cuesta 30 mil a 35 mil colones. Luego si de repente tiene mucha destrucción, las coronas, ¿cuánto cuesta una corona? 80. Entonces, el descuido, ¿a dónde nos puede llevar? A un gasto muy grande. Por eso la prevención en todo momento es muy importante, ¿verdad? Ahí les han dado un estuchito, perdón, con lo que son las armas más importantes para poder combatir lo que es la caries. Y cuidar también a nivel de lo que es sencilla. ¿Ustedes saben usar el hilo dental? ¿Sí? ¿Cuántos saben usar el hilo dental? Este siempre debe ir con nosotros, ¿verdad? Es muy importante. Tenemos el cuchillo de diente, la pasta dental y el hilo dental. El micrófono para la grabación. ¿Perdón? Ocupó el micrófono para la grabación. Disculpen. ¿Cuál de estos instrumentos van primero? ¿Cuál va primero? El hilo dental. Perfecto. Porque con el hilo dental primero vamos a remover todo lo que queda en nuestros dientes. Y luego con el cepillo de dientes es como barrer, ¿verdad? Vamos a limpiar todo y sacar. Pero ¿qué pasa si yo primero utilizo el cepillo y luego me paso el hilo dental? Todo lo que saco del diente se me va a quedar en la boca. ¿Ok? ¿Y cuál es el uso del hilo dental? No podemos hacerlo primeramente, sacamos un tamaño adecuado, envolvemos en los dedos y nos llevamos para poder limpiar. Pero ¿qué pasa si nosotros vamos recto? Nos dañamos las encías. Nuestros dientes van de esta forma. No son rectos. Si nosotros llevamos el hilo recto, ¿qué va a pasar? Nos vamos a dañar la encía y nos va a sangrar y todo. Entonces el hilo dental al tener en nuestros dedos lo que hay que llevar es deslizar, guiarnos con la base de la muela o el diente. Y otra vez vamos, ¿verdad? Y vamos limpiando todo, uno a uno, todos, paso a paso. Y luego recién nos vamos a lo que es el cepillo, sacamos un pedazo ahí. Todos tienen, envolvemos en el dedo, que pueda sujetar bien. Ahí va. ¿Verdad? Y de repente para la parte de arriba nos ayudamos así, parte de abajo. Y deslizar por el diente. En cada una de las ramuritas del diente. Muy bien. Luego con el cepillo del diente. No podemos hacer esto. Tampoco así. ¿Por qué? Porque estamos agarrando todo lo que es la encía. Y cuando hay un desgaste de encía, es cuando nosotros empezamos a sentir en la base del diente, ese frito, como un escalofrío. Ya me pasaron el agua y todo. Ok. Entonces, cuando nosotros agarramos el cepillo, abajo, va así. Estamos en la dentadura de abajo. Aquí tenemos la maqueta. Va así. Así. ¿Verdad? Como una escobita. Vamos adelante. Aquí. Aquí. A este lado. Vamos así. Y afuera igual. Arriba igual, ¿no? Así tomamos el mismo procedimiento. Sacar todo lo que hay. ¿Por qué? ¿Qué pasa si hago esto? Porque no estoy calculando dónde está la dentadura y me estoy llevando parte de la encía. Y ojalá puedan usar un cepillo de diente suave. Porque el que es duro y con la fuerza que nos tenemos, nos desgastamos aquí las bases del diente. Y cuando se expone lo que es la encía, ahí es donde nosotros sentimos la parte sensible. Uno dice, ay, hasta que le de un frío y en el calofrío, ¿verdad? Entonces, cepillarnos correctamente. Eso es muy importante. Enseñemos a los que tienen a nuestros niños tomarse el tiempo para poderse cepillar y no hacer esas carreras. ¿Verdad? Bueno, eso sería por el, bueno, la pasta dental, ya lo conocen, que va muy importante en el cepillo, ¿verdad? Pero lo que ahorita estamos aprendiendo es lo que es el correcto cepillado. Es muy importante aprender a utilizar este instrumento. Esos son los instrumentos básicos que ustedes siempre deben llevar. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta. Sí, tal vez en cuanto a la cantidad de la pasta y el cepillo. Ok. La cantidad no es tan importante. Lo importante es enjuagarse bien. ¿Por qué nosotros no podemos tragar parte de la pasta? Porque eso en la carrera nosotros no estamos comiendo lo que es la pasta. Por eso a los niños menores de cuatro años no hay pastas dentales para ellos porque no saben botarlos. Entonces se lo tragan. Y se están tragando parte de lo que es el flúor, que son dañinos para los dientes permanentes. Y solamente a los niños con agüita. En Estados Unidos venden las pastas especiales para niños, pero aquí no tenemos. Yo leí en uno de esos tubitos de los niños, dice menores, menores de cuatro años, utilizar una cantidad mínima para los dientes. Entonces, pero yo no confío porque ¿cómo voy a hacer que un niño no se trague? No le va a botar todo. Entonces, lo importante en lo que es la pasta es agarrar de repente como un tamaño de un frijolito, del rojo y ya. Pero eso sí, enjuagarse bien. No tragarse la pasta. El medio sí, pero como le digo a ustedes, para usar el medio o el duro, tienen que hacer un correcto cepillado. Porque el medio igual, es un término donde no es muy suave. ¿Ok? Entonces, yo podría decir que el término medio es un poco más recomendable, pero hay que saberlo utilizar. Pero si uno se lleva así, olvídese, se va a dañar la encía. Por eso la… sí, perdón. Yo tengo dos preguntas. Sí, diga. Yo he visto aquel que dice que se limpia mejor que en pasta dental, solamente agua y pita. Y el otro es ¿qué pasa con las muelas de los cuisos, las cordales? Las muelas de… Ajá, las cordales. Que no se limpian bien, que en la casa y las cordales no se limpian, pero ahí es más rápido. Ajá, ok. Bueno, ¿qué pasa con las cordales? Las cordales, como todos los dentistas dicen que están ahí de más. Porque no están cumpliendo una función. ¿Qué pasa? Hay personas que les salen de repente las cordales de arriba y las de abajo. No. No hay un antagonista. Porque todos tienen que encajar perfecto para poder comer. Y si aquí hay una muela del juicio que me salió, con quien está chocando, no está cumpliendo ninguna función. Lo único que me está haciendo es acumular restos de comida. Acumular huéspedes, como dicen, ¿verdad? Y como me limpio ahí atrás es difícilmente llegar. Entonces, como no está cumpliendo ninguna función en la masticación, mejor me lo quito. Y aparte de eso, si yo no tengo el suficiente espacio, me va a molestar. Molesta. ¿Verdad? Entonces, por eso es que los dentistas recomiendan mejor quitárselo las muelas porque no están cumpliendo ninguna función. Porque no tienen un antagónico con quien hacer la masticación y nada. Y es, para muchas personas es una molestia, es un dolor. Porque ya no hay espacio porque está muy, muy atrás. En cuanto al cepillado solo con agua. Como dice, que el correcto cepillado es muy bueno. La pasta es, o sea, es ayuda, es como un jabón para la cara y es un complemento. Pero igual, usted con agua se puede lavar perfectamente. Pero que yo le diga, si usa agua o usa pasta, pues, es cosa suya. Pero este es el instrumento más importante. Estos dos. Sí, diga. Cuando se presenta ese sagrado, bueno, la gingivitis. Sí, la gingivitis. Aunque se haya hecho el raspado, la limpieza, se hace tal vez una vez y persiste así, tal vez, desde toda la visión sagrada, ¿qué recomendación? Aparte, algún tratamiento que uno pueda encontrar. Porque yo esto que hay en un lenguaje, le recomiendo a uno, después de que se hace el raspado de eso, porque es como uno, por otro, no sé cómo se te parece. Sí, mira, primero vamos a explicar por qué se produce la gingivitis. Gingivitis quiere decir inflamación de las encías. Hay personas que producimos mucho calcio, esas piedritas duras. Hay personas que no. En los alimentos, las personas que consumen mucha coca y bebidas gaseosas lo van a producir. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra encía es tan suave que el calcio se va acumulando debajo, como una bolsita, y va inflando la encía. La encía ya no está pegada al diente, sino queda como una bolsita. Por eso, es recomendable, siquiera dos veces al año, hacerse una limpieza dental o profilax, como se llama. ¿Limpieza dental? ¿Para qué? Porque solo el instrumento ultrasonido, que tiene una aguja, una punta muy delgada, puede entrar debajo de la encía y retirar todas esas piedritas o cálculos o zarro que se acumula alrededor del diente. Pero, ¿qué pasa si nosotros no nos hacemos esas limpiezas dentales dos veces al año, por mínimo? Esos cálculos se van a empezar a acumular, entonces ya empieza a quedar la encía floja como una bolsita. Entonces, ya no es suficiente con una limpieza dental. Van a tener que derivar al periodoncista, que es especialista en lo que son encías. Entonces, él le va a dar todas las indicaciones del cuidado y los enjuagues y todo. Como les digo, la prevención está aquí. Y sus citas dos veces al año para poderse hacer la limpieza dental y poder evitar. Porque esto puede llevar a pérdida de encía. Y eso no se puede recuperar fácilmente. Esos tejidos no se regeneran fácilmente. Por eso es muy importante, o sea, tomarle importancia a esto. Y ya si empieza a sangrar y todo eso, ya el periodoncista es el especialista para decirle esto, esto es lo que tiene que usar. Cuando ya es grave. Sí. Bueno, cuando yo estaba pequeña, recuerdo que mi mamá le decía a uno que para adelantar los dientes tenía que salir y capturar. Hace un día, creo que un recuerdo. Bueno, una lectura en el Facebook de una muchacha que lo usaba como un tip, pero le agregaba agua oxigenada. Para valenciar lo mejor. ¿Qué tan recomendable o perjudicial puede ser eso para los dientes? Bicarbonato y agua oxigenada. Yo no se los puedo recomendar. Porque quien realmente les puede despejar esa duda es el dentista. Pero yo sinceramente de mi parte no lo haría. Claro que ahora hay otras técnicas, pero sí les digo cuál es la técnica para tener un diente blanquito. Si toman café, toman coca, lávense inmediatamente. Inmediatamente. Y si pueden, evítenlo. Las cosas que manchan. Si uno no consume, va a tener los dientes blanquitos. Yo no consumo coca, de vez en cuando, pero tampoco consumo café. Yo no sé cómo se me ven los dientes, pero nunca me he hecho ni siquiera un blanqueamiento. Tampoco produzco zarro. Pero esos son de las personas ya que consumen mucho. La gente que consume demasiada coca cola o cosas que manchan, mucho té. Té manzanillo, té, esas cosas manchan. Pero eso sí, después del café vayan inmediatamente, lávanse los dientes. Para poder mantener. Pero ya para el blanqueamiento de dientes, ya ustedes saben que hay muchos tratamientos, ¿verdad? Pero igual, después uno, si se hace un blanqueamiento y persiste en eso, y el café, y la coca, y todo, caen en lo mismo. Porque los dientes se van a manchar. No sé si alguna duda. Sí. Esto es blanqueamiento. Es cierto que a veces mucho se daña al diente. Como dice, todo en exceso, hace daño. Hay gente, sí. Los hombres del test, digamos, que hay gente que te abusa, van todos los que no se hacen daño. Sí, por eso la gente ya caen. Tuvimos un caso donde un muchacho ya se había vuelto muy, ¿cómo le puedo decir? Que quería hacerse siempre. Hasta que en el tercer blanqueamiento se le pusieron los dientes tizosos. Ya no era el color blanco brillante, sino tiza. Entonces se le tuvo que hacer un tratamiento con un líquido que se llama un barniz, que es especial para eso, para poder recuperar el brillo. No podemos caer en exceso. Y yo les digo, si tienen los dientes amarillos, 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 hángselo. Y si no, no. ¿Cómo podemos comparar? Si mis dientes son blancos, comparen con la parte blanca de los ojos, si tienen el mismo color. Pero si yo al sonreír veo que mis dientes están más amarillos que el blanco de mis ojos, me lo hago, si no, no. Pero si mis ojos son un poquito amarillos y me blanqueo los dientes exageradamente, se va a ver raro. No muchas veces el mal aliento le va a venir porque no se lava o por un mal lavado. Tenemos, ahorita hay mucha gente que tiene las glándulas criptosas. ¿Qué quiere decir? La glándula criptosa es un poco más grande y tiene como huequitos. Entonces ahí el resto de la comida que nosotros consumimos se empieza a acumular. No sé si alguna vez alguien vio con un espejo, uy, pero ¿qué es esa pelotita blanca que me veo en la glándula? Y usted puede tener un gran cepillado y la limpieza y todo, pero ese mal aliento puede venir de las glándulas cuando son muy criptosas. Entonces ustedes tienen que ir, acudir al médico y ver cuál es la gravedad. O sea, ¿cuánto les está beneficiando o no les está beneficiando en nada tener esas glándulas criptosas? Entonces el doctor va a evaluar y les va a decir, mire, eso solo le está produciendo infecciones y muchas enfermedades, hay que quitárselas. Pero eso tiene que evaluar ya el médico. Entonces de ahí viene el mal aliento muchas veces. ¿Qué tan cierto es eso de esa creencia que tiene la gente de que el limón quita el desmortado del diente? El limón, bueno, es un ácido, todos lo conocemos. Pero si ustedes se ponen a chupar un limón, ustedes van a sentir esas ideas en los dientes. O sea, nadie se va a poner a comer un limón todos los días, ¿verdad? Si es un ácido, es un ácido. Nosotros lo podemos tomar en una limonada o algo, pero no, no va a pasar nada. Pero sí la acidez del limón es muy fuerte. Ustedes mismos lo habrán sentido, que se siente ese ácido. Pero si son persistentes, que yo me voy a comer un limón todos los días y así directamente, como mordiendo, no creo que nadie lo haga eso. Es que es muy ácido. Por eso se sienten los dientes sensibles si uno se come algo ácido. Sí, mi amor. Sí. ¿Cuál, perdón? No podría decirle porque no lo he escuchado. No podría responderle. Pero, mire, yo les digo, si por ahí alguien le dice, mi abuelita me dijo que me meta bicarbonato, mi tal persona me dijo que me ponga esto, tal. No, chiquillos, mejor vayan al dentista y que le despegue las dudas. Porque muchas veces me dicen esto y hago esto, porque me recomiendo tal persona y termino dañándome. El dentista es el profesional que le va a decir qué debe hacer. Y si tiene los dientes exageradamente amarillos, pues acuda a un blanqueamiento y si no, no hay necesidad para someter los dientes en eso, porque es un ácido. Para blanquear es un ácido. ¿El enjuego vocal, que tan es el más bueno? El enjuego vocal es un complemento, ¿verdad? Es un complemento que le va a producir un mejor aliento. Hay otros que son para la gingivitis, para sarro, pero como dice, de acuerdo a la condición de cómo están sus dientes, el dentista le va a decir, puede usar esto, por si tiene las encías corridas y todas esas recomendaciones. De acuerdo a la persona, yo no puedo decir que todos lo usen, pero es que sí, digamos. Siguiendo con eso de los blanqueamientos, hay partes, igual, 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 ¿verdad? Que supone que usando la parte va a lograr un blanqueamiento normal para el síndrome. Pero como le digo, son blanqueamientos que de repente llevan procesos, pero si usted toma café, si usted toma coca, pues no sé cuánto se va a llevar los resultados. Sí, porque las pastas, por ejemplo, lo que hay que tener un poquito cuidado con las pastas blanqueadoras que dicen, ustedes agarran un poquito de pasta y lo ponen en una bolsa plástica y la hacen así. Si tienen como arenillas, por favor, usenlo mejor, como una vez al mes o qué sé yo, o dos veces al mes. Porque lo que van a hacer es como una arenilla raspar. Tienen que fijarse de que la pasta tiene que ser lisa, pero si tiene como una arenilla, porque con la bolsita lo van a sentir. Eso lo que están haciendo es raspar. Y si se lavan todos los días o mañana, tarde y noche, con esa pasta, pues van a dañar parte de la encía. Es como rayar algo, es como pulir el piso, tanta cosa. Si usted tiene el diente blanco y no consume café, no acude a esas cosas, haga su correcto cepillado y ya. Pero siempre fíjense en esa textura, para no lastimar. Sí. Lo que es con alcohol, pues ojalá evitarlos, ¿verdad? Como te digo, de acuerdo a la necesidad, cuando ustedes van a ir a hacerse una limpieza dental, al menos dos veces al año, una cita con el dentista, le va a recomendar, de acuerdo a su condición, cuál es el enjuague que podría complementar. Pero ojalá lo que tiene alcohol, tratar de evitarlo. Si usted no... Sí, pero tratar de usarlo suaves, que no sean fuertes. Ahora, con respecto a lo que es el lavado de la lengua y de las paredes, o sea, uno siempre dice la lengua, pero también en las paredes, sería uno de... como el cepillo, porque... ¿Habéis escuchado eso? Sí, normalmente, digamos, por ejemplo, en lo que son los niños, claro, la lengua es importante cepillarlos, ¿verdad? Lavarse, pero ojalá no con pasta, solo con agua. Solo con agua. Y en cuanto a las paredes, con un buen enjuague, es que el cepillo de repente los puede lastimar, de repente agarrar una gasita, pero... Sí, con una gasa se podrían ayudar más. Una gasa... Sí, la gasa es más efectiva. Bueno, esa es la recomendación que había dado una vez un dentista y me dijo que mejor la pasta a la lengua no. Supongo que es porque se va a quedar ahí como son, como tienen muchas... ¿Cómo le puedo decir? Que no es lisa, la lengua no es lisa. Entonces, es áspera. Entonces, en esas ranuritas siempre puede quedar parte de la pasta y al comer usted se lo va a comer, ¿no? Lo que hay que hacer es no ingerir las pastas. No me voy a morir. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Sí, digan? En lo que yo había escuchado es que de repente puedan tener problemas de hígado o algo así, pero eso ya es con el médico. O sea, a pesar de que son... En los niños que maman es inevitable, ¿verdad? Siempre lo va a ver a los niños que maman, lo va a ver a la lengua. Y a veces difícilmente lavar los pedidos, pero ellos mantienen por la lechita. Pero si uno se lava y persiste, mejor acudir al médico y que él sea que le diga por qué. Nada más, chiquillos, muchachos. Gracias.